Aunque no nos veas, estamos contigo. Somos Detecta. Vigilando cuando tú no estás observando. Seguridad y confianza. Con más de 11 años cerca de ti. Somos una compañía que brinda protección y seguridad las 24 horas. Especializados en resguardo de personas. Protección de patrimonio de instituciones públicas y privadas. Tecnología de seguridad. Detecta. Vigilando cuando tú no estás observando.